Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver algunos ejemplos de ejercicios de geometría analítica en el espacio. En este primer ejercicio nos piden que calculemos el punto medio de varios segmentos. Me refiero al punto medio del segmento entre A y B. Lo mismo que en la geometría analítica en el plano, para calcular el punto medio de un segmento hacíamos la semisuma de las coordenadas de los dos puntos A y B, aquí ahora estamos en el espacio, entonces hay tres coordenadas. Por tanto, el punto A tendrá una coordenada XA, IA, ZA y el punto B tendrá unas coordenadas XB y BZB. Y el punto medio del segmento lo podremos obtener haciendo la semisuma de la coordenada de A, la coordenada X de A más la coordenada X de B entre 2. La coordenada I de A más la coordenada I de B entre 2. Y la coordenada Z de A más la coordenada Z de B entre 2. Y de esta forma podemos sacar el punto medio. Vamos a calcular entonces el punto medio de estos segmentos. Empezamos con el primero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coordenada X menos 3 más coordenada X más 1 entre 2. Coordenada I, 2, más otra coordenada I menos 2 entre 2. Y luego menos 3 menos 1 entre 2. Bueno, pues si hacemos esto llegaremos a menos 3 más 2 menos 2 entre 2 menos 1, 0 entre 2, 0 y menos 4 entre 2 menos 2. Ese es el punto medio. Vamos con el siguiente. Punto medio de este otro segmento. Bueno, pues tendremos que hacer 1 tercio menos 2 entre 2, menos 3 más 2 tercios entre 2 y menos 4 tercios más 2 entre 2. Por tanto, tenemos menos 5 tercios entre 2, menos 7 tercios entre 2 y 2 tercios entre 2. Por tanto, como podemos ver, esto da menos 5 sextos menos 7 sextos menos 7 sextos y 2 sextos que es 1 tercio. Así que será el punto medio será el punto medio. Vamos con el último. Punto medio de AB. Será 5 más 10 entre 2, 3 más 2 entre 2 y menos 2, menos 7 entre 2. 15 medios, 5 medios, menos 9 medios. En este apartado tenemos que sacar las ecuaciones paramétricas continua e implícitas de una recta de la cual sabemos que pasa por dos puntos. Bueno, para sacar esas ecuaciones tenemos que conocer primero un punto de la recta y un vector director. Por tanto, una recta tiene infinitos puntos. Aquí conozco dos de ellos y podré considerar como punto de la recta a cualquiera de los dos. Yo voy a considerar el punto A. Los dos me sirven, ¿vale? Y luego, como vector director de la recta, pues si a mí me dan que la recta pasa por un punto A y por otro punto B, pues entonces eso quiere decir que el vector AB es el vector director de la recta, uno de los posibles vectores directores de la recta, ¿vale? Porque también habrá infinitos vectores directores todos con la misma dirección. Por tanto, ¿quién va a ser el vector director? Pues el vector AB, punto B menos punto A. Entonces, hay que hacer extremo menos origen para sacar las coordenadas de un vector. Esto da 1, menos 1, menos 1. Por tanto, ¿cómo son las ecuaciones paramétricas? Bueno, pues las ecuaciones paramétricas, si recordáis, eran X y Z, coordenadas de un punto de paso, que he decidido coger el A, 1, menos 2, 0, más coordenadas de vector por lambda, o sea que 1 por lambda, menos 1 por lambda, y menos 1 por lambda, para todo lambda perteneciente a R. Lambda representaba un parámetro que podía tomar infinitos valores. Pues ahí son las ecuaciones paramétricas. Ahora vamos con la ecuación continua. La ecuación continua se sacaba haciendo X menos la X del punto, partido por la primera coordenada del vector. Y menos la Y del punto, por tanto, menos 2 pasa a más 2, partido por la coordenada Y del vector. Y Z menos la Z del punto, que en este caso es Z menos 0, y podemos dejar Z a secas, ¿vale? Partido de la coordenada Z del vector. Pues así se saca la ecuación continua. ¿Y qué hay de las ecuaciones implícitas? Bueno, las ecuaciones implícitas lo que hacían era definir la recta como corte de dos planos. Esto lo explicaremos mejor cuando veamos las ecuaciones del plano. Entonces, ¿cómo se sacaban? Pues cogíamos dos de las ecuaciones de la continua y multiplicábamos en cruz. Si veis, ahí nos quedará menos X más 1, ¿vale? Al multiplicar por menos 1 y más 2. Pero esto hay que ordenarlo, por tanto, tendremos menos X menos Y menos 1 igual a 0. Pero si las tres son negativas, también se podrán poner las tres positivas. Multiplicando en cruz en el otro lado, tendríamos menos Y menos 2 es igual a menos Z. Si lo llevamos todo al lado de la izquierda, tendremos menos Y más Z menos 2 igual a 0. Pues estas son las ecuaciones implícitas. En este otro apartado tenemos que sacar las mismas ecuaciones paramétricas continua e implícitas de una recta de la cual sabemos que pasa por este punto y tiene la dirección de este vector. Bueno, pues entonces compensaremos con las paramétricas. Ecuaciones paramétricas X y Z de la recta R que buscamos y ponemos la X del punto, que es menos 2, la Y del punto menos 2 y la Z del punto 0, más lambda multiplicado por las coordenadas del vector. Por tanto, menos 1 por lambda, menos 1 por lambda y más 4 lambda. Recordad que lambda es un parámetro que puede tomar infinitos valores, entonces escribimos para todo lambda perteneciente a los números reales. Si seguimos con la ecuación continua, lo que tenemos que hacer es X menos la X del punto, más 2, partido de la X del vector, es igual a Y menos la Y del punto, hacemos el opuesto, partido de la Y del vector, y Z menos la Z del punto, menos 0, no hace falta poner nada, partido de la Z del vector. Por último, para hacer las ecuaciones implícitas, vamos a sacar los dos planos que al cortarse definen la recta. Entonces, multiplicando un cruce en este lado de aquí, me quedará menos X menos 2 es igual a menos Y menos 2. Esto, si os dais cuenta, podríamos quitar el menos 2 y nos quedaría menos X más Y igual a 0, si lo llevamos todo al término de la izquierda. En esta otra igualdad de aquí, multiplicamos en cruz y nos quedará 4Y más 8 es igual a menos Z. Si lo llevamos todo al mismo lado, tendremos 4Y más Z más 8 igual a 0. Y esas son las ecuaciones implícitas de la recta. No lo he dicho, pero también podríamos haber sacado otra ecuación implícita, ¿vale? En vez de una de estas dos, utilizar otra, que fuese el primer y el último término de la igualdad multiplicados en cruz. Y también representarían esas dos ecuaciones implícitas que podría sacar con este producto y con cualquiera de los otros dos, también representaría la misma recta R. En este otro ejercicio me piden sacar dos puntos de cada una de estas rectas. La primera recta, como podéis ver, me dan sus ecuaciones paramétricas. Entonces, ¿quién es el primer punto que puedo sacar de esta recta? Bueno, el primer punto que puedo sacar de esta recta, evidentemente, es este punto de aquí. Este punto de aquí, menos 2, menos 1, menos 1, es un punto de la recta. ¿Qué otro punto puedo sacar de la recta? Bueno, pues un punto B que puedo sacar dando el mismo valor de lambda en cada una de las tres ecuaciones paramétricas, el valor que yo quiera. Por ejemplo, puedo dar lambda igual a 2. Si doy el valor lambda igual a 2, me quedará en la x. Menos 2, más 2, por 2. 4 menos 2, 2. En la y me quedará menos 1, más 2, 1. Y en la z me quedará menos 1, más 2, por 2. 4 menos 1, 3. Por tanto, ¿quién es el punto B? Pues 2, 1, 3. Y ya tengo dos puntos de esa recta. Vamos con el siguiente apartado. Me dan una recta la ecuación continua. Entonces, ¿cómo sacaré el primer punto de la recta? Bueno, pues mirad, haciendo el opuesto del punto que tenemos aquí. Entonces, el opuesto de menos 1, 1. El opuesto de 2, menos 2. Y el opuesto de... Aquí no hay nada, o sea que 0, pues 0. Ese es un punto de la recta. ¿Cómo daré el otro punto de la recta? Bueno, pues mirad. Si yo cojo un valor cualquiera de x, el que yo quiera, por ejemplo, que la x vale 0. ¿Cómo sacaré la y igualando en este término de aquí con una x sustituida por 0? Quiero decir, 0 menos 1 entre menos 1, he metido en la x un 0, ¿lo veis? Y en el otro lado, y más 2 entre 2. Por tanto, ¿cuánto es menos 1 entre menos 1? 1. Y eso es igual a y más 2 entre 2. Multiplico en cruz y me queda que 2 es lo mismo que y más 2. Por tanto, la y me saldría que también va de 0, como podéis observar. La y también va de 0. ¿Cuánto valdrá la zeta? Bueno, pues vuelvo a coger. Con x, 0 en el primer término, veis que me quedaba menos 1 entre menos 1, ¿vale? Eso es lo que me quedaba cuando la x valía 0. Menos 1 entre menos 1, que es 1. Y si eso lo igualo a la zeta, partido de menos 2, ahora estoy igualando este término y este otro de aquí, ¿vale? Sustituyendo la x, 0. Sigo teniendo un 0 sustituido a la x. Pues entonces me da que 1, que es el cociente de menos 1 entre menos 1, es z entre menos 2. Por tanto, la zeta es menos 2. Por tanto, ¿quién es el otro punto que me ha salido? Bueno, pues el punto B que me ha salido es 0 de la x, 0 de la y y menos 2 de la zeta. Así que ya tengo dos puntos de esta recta que me la daban inicialmente en forma continua. Por último, tenemos esta recta, de la cual tenemos sus ecuaciones implícitas. Y de nuevo tenemos que sacar dos puntos de ella. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, damos un valor cualquiera a la x. Por ejemplo, x igual a 0. Si a la x le damos el valor 0, desaparece la x de aquí, nos queda menos 2y más zeta igual a 0 en el primer término. Y desaparecemos de aquí la x y nos queda menos y menos zeta igual a 0. Bueno, este sistema es homogéneo. Ya se ve que va a quedar que la y y la zeta también son 0. Pero bueno, vamos a calcularlo en cualquier caso. Hacemos reducción y sumamos. Y esto da menos 3y igual a 0. Por tanto, el menos 3 pasa a dividir. La y es 0 entre menos 3 que es 0. Ya tenemos la y. Ahora, venimos a cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo esta, y sustituimos. Y es menos 2 por 0 más zeta igual a 0. Eso da que la zeta es 0. Por tanto, ¿quién es el primer punto por el cual pasa esta recta? Uno de los puntos que están dentro de esta recta. Pues el punto A, 0, 0, 0. ¿Cómo sacar otro de los infinitos puntos de esta recta? Pues dando otro valor a la x. Por ejemplo, 1. Entonces, si le doy otro valor a la x, 1 me quedará 1 menos 2y más zeta igual a 0. Y aquí, 2 por 1, 2 menos y menos zeta igual a 0. Entonces, puedo llevar al otro lado los términos independientes. Menos 2y más zeta igual a menos 1. Y menos y menos zeta igual a menos 2. Y podemos sumar menos 2 menos y menos 3y. La zeta se va. Y menos 3. Por tanto, como podéis observar, la y queda 1. ¿Vale? Menos 3 entre menos 3, que es 1. ¿Y la zeta cuánto vale? Pues sustituimos en cualquiera de estas dos ecuaciones. Por ejemplo, en la de arriba. 1 menos 2 por 1 más zeta igual a 0. Eso da menos 1 más zeta igual a 0. Por tanto, la zeta vale 1. Así que, ¿quién es el punto B? Bueno, pues el punto B es 1 de la x, 1 de la y, 1 de la zeta. En este último ejercicio nos piden que para cada recta obtengamos un punto y un vector director. La primera recta de ella sabemos sus ecuaciones paramétricas. Por tanto, evidentemente, ¿quién es un punto? Bueno, pues un punto es aquí 0, porque no hay nada, menos 2, 1. Esto de aquí son las coordenadas de un punto, ¿vale? 0, menos 2, 1. ¿Y quién será un vector director? Bueno, pues lo que multiplica al parámetro lambda. Es decir, menos 3, 3, 4. Pues eso, menos 3, 3, menos 4. Pues ese sería el vector director. Así de sencillo. Vamos con el apartado B. En el apartado B tenemos la ecuación continua de la recta. Por tanto, ¿quién es un punto de paso de esta recta? Pues el opuesto de los términos que tengamos sumando a la x y z. Con la x no hay nada, 0. Con la y hay menos 2, el opuesto, más 2. Y con la z hay más 2, el opuesto, menos 2. ¿Y quién será el vector director? Directamente los términos que aparecen en el denominador. Menos 2, 1, 3. ¿Qué hay de la última recta? Nos dan sus ecuaciones implícitas. Para sacar un punto, tendremos que dar un valor a la x y sacar la y y la z. Por ejemplo, si la x vale 0, veréis que la y, fijaros, 2 por 0 es 0, ¿vale? Esto desaparece. Entonces me queda que la y vale 3. Y si la x vale 0, me queda que menos z es 1. Por tanto, me queda que la z vale menos 1. Por tanto, ¿quién sería un punto cualquiera de la recta? Pues sería el 0 de la x, 3 de la y y menos 1 de la z. Ese sería un punto de la recta. Vale. ¿Cómo sacar ahora el vector? Hay dos formas de sacar el vector director. Una de ellas va a ser teniendo en cuenta que estos son dos planos, que tenemos los vectores normales de dos planos y que, haciendo su producto vectorial, llegaremos al vector director de la recta. Pero eso, si todavía no hemos visto las ecuaciones del plano, no lo sabemos hacer todavía porque no hemos explicado ecuaciones del plano. Entonces, en la hipótesis de que no conocemos todavía ecuaciones del plano, ¿qué tendremos que hacer? Pues sacar otro punto y, entre un punto y el otro punto, sacar el vector director. Así que, contando con que ya tenemos el punto A, vamos a sacar ahora otro punto B, dándole ahora el valor a la x, 1, por ejemplo. Evidentemente, podría dar cualquier valor, ¿vale? Entonces, si a la x le doy el valor 1, fijaros, tengo 2 por 1 más y igual a 3. Por tanto, la y es 1 también, ¿vale? Y en el último tendré 2 por 1 menos z igual a 1. Por tanto, tendremos que menos z es igual a 1 menos 2, que es menos 1. Por tanto, la z es igual a 1. Es decir, un punto A ha sido el que tenéis aquí, el punto B será 1, 1, 1. Por tanto, ¿quién es un punto de la recta? Cualquiera de los dos, por ejemplo este. ¿Y quién es el vector director de nuestra tercera recta? Pues el vector AB. Es decir, 1, 1, 1, coordenadas del extremo, menos 0, 3, menos 1, coordenadas del origen. Entonces, esto es 1 menos 0, 1, 1 menos 3, menos 2, y 1 más 1, 2. Y con esto hemos sacado un punto y un vector director para cada recta.